Buenos días, así que vamos a chequear a ver qué es lo que hay acá, ¿ok? Vamos a ver qué salió, ayer teníamos a Oxford, una carta que no estaba mal, pero que tampoco me llamaba la atención Tenemos a Okelo, ok, link para... para Insigne, ¿no? Si alguno de ustedes se ha hecho Insigne Eh... mejor inicio de sesión diario... y los íconos supongo, ¿no? Sí, íconos, gente Eh... Jairzinho y solamente Jairzinho nomás o alguien más Sí, solamente Jairzinho, gente, solamente Jairzinho, ok A ver, ¿han metido token acá? Tenemos por ahora cuántos SBCs, tenemos tres, a ver, falta uno más Falta uno más, han metido otro más que no me he dado cuenta cuál ha sido Eh... ahí está, este conjunto, ok, son los cuatro SBCs que han metido para el día de hoy Vamos a revisar qué piden por cada uno, primero este Okelo, chicos, ok A ver, ¿qué piden por Okelo? Eh... 83 con 2 de 84 Normal, 2 de 84, 3 de 83 y el resto de 82 Ah... no está a precio de media, pero tampoco está caro A ver, ¿puede servir como revulsivo o no? A ver, vamos a chequear Estadísticas, 2 de skills, 4 de pierna mala Eh... MLS Bueno, si tienes un Donovan Por ahí que le puedes dar química No es gran cosa, la verdad, tiene 82 de percepción defensiva, men ¿Qué te puedo decir de un MC que tiene 82 de percepción defensiva a estas alturas? Es barato, mide 1.96, también puede ser MC Eh... tronquísimo, va a ser tronquísimo, me lo imagino, ¿no? Así que... este Okelo, bastante ZZ, gente, ¿ah? Bastante, bastante ZZ Pero... destacado, tiene fuerza... Como les digo, la defensa no es tan alta, ¿no? Y en tiros tiene algo de fuerza de tiro, así que... Yo lo usaría más como un MC que como un MCD, ¿no? Siento que 82 de percepción defensiva a estas alturas es poco, chicos A ver, vamos a ver a Jairzinho qué es lo que piden, gente Puede probar al préstamo por 5 partidos, ¿ah? A ver, las estadísticas de este Jairzinho ya las sabemos 5 de skills, 4 de pierna mala, 1 metro 73 Eso lo hace bastante ágil 92 de agilidad, 88 de balance, 91 de definición 93 de regate Carta potente, chicos Así que... Para ahorrarte de 15 de acá A ver, vamos a ver qué piden Plata, bronce, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89 Es bastante elevado Es bastante elevado lo que piden, ¿ah? O sea, bueno Precio de mercado, supongo, ¿no? No creo que esté tan diferente del mercado en ese aspecto, ¿no? A ver, dan sobres Sobre de 35 Sobre de 30 Sobre de 25 Sobre de 20 Sobre de 15 Sobre de... Prime Electrum Sí, sobre de 15 Y este sobre de 10 Bueno, sobre es basura, men La verdad El megapack es basura Ni siquiera es un megapack especial Por una plantilla de 89 Nada les costaba dar un pack de jugadores especiales Vamos a ver a sala de plata, gente Acá, en objetivos tiene que estar lo de la sala de plata, ¿no? A ver, estrellas de plata Nuevo token, gente, ¿ah? Tenemos a... Passlack Más el token de Christoph, gente Así que... Yo tengo agarrincha Si tienes agarrincha Hay una necesidad, ¿no? Bueno, este Passlack, gente 3 de skill 4 de pierna mala Es irrelevante igual Lo único que se puede utilizar como... Como MC Pero... Acá tienen un token más, chicos, ¿ok? Del que no salió Tienen ahí un token más Así que... Bueno, por el Jair Siño SBC, chicos A ver, quiero ver qué piden A ver, vamos a chequear Jair Siño SBC Piden una plantilla de 83, ¿no? A ver, el préstamo Quiero ver ahí Eh... 83 Sí 2 de 84 3 de 83 Piden lo mismo por un Jair Siño de préstamo Que por el men canadiense, ¿ven? Así que para que se hagan una idea Piden prácticamente lo mismo Así que... Esos son los SBCs para hoy, chicos 4 Así que... Nada No es gran cosa Nada, vamos Lo único que voy a diseñar Craftearlo como loco Si es que en verdad Quieren una carta muy, muy top Pero el resto... Ese ok Lo es bastante... No me lo hago No me lo hago No me lo hago No me lo hago No me lo hago